¿Cómo te encontraste la sala cuando llegaste? ¿Al principio? ¿Cómo me la encontré? Mi relación con esta sala es desde el momento en el que yo la conozco, de deseo, digamos, de querer ver aquí mi obra. Pensé que era un buen espacio. Entonces siempre me relaciono con ella desde ese gusto, de saber que es un espacio muy concreto, muy especial, que no es un cubo blanco, que tiene unas paredes con restos de la historia de este edificio y para mí esas virtudes eran un aliciente. Claro, durante el montaje me he dado cuenta, cosa que no había visto previamente, que cada sala es diferente, que una es más estrecha que la otra, los paneles son más altos en esta que en esa, que hay cuesta, que hay cuesta para allá y para allá. O sea que es un cristo de sala y que en realidad no valía ningún patrón ni nada aplicable a todo el espacio, sino que había que tratar cada sala como una individualidad. Yo creo que hay un punto como muy cómplice, la verdad, que he ganado muy poco tiempo, porque tampoco, claro, Tassio y yo nos conocemos hace, de repente, dos años, empezamos a pensar en la posibilidad de presentar este proyecto, empezamos a prepararlo, a mí también me tocó de repente empezar a, sí que es un tipo de pintura con el que quizás esté un poco familiarizado, pero también te toca de repente empezar a ver fotografías de la manera que tiene Tassio de montar, cuando yo visito el estudio de Tassio veo cuál es la dinámica de cambiado de tal, de poner cinta de tal, de empezar a mover las pinturas por las paredes, para que, no sé, buscando un poco esas correspondencias que se van dando, claro, para mí es una manera de trabajar con la que a lo mejor no estoy tan familiarizado, pero que, claro, es una riqueza enorme ver cómo un pintor de repente está disponiendo espacialmente las cosas, pero es casi como si estuvieses trabajando con un escultor. Digamos que en general el proceso ha sido el mismo que en otras exposiciones, vengo con exceso de obra porque el proceso se decide in situ, o sea, las decisiones se toman en el lugar con respecto a las características del lugar. La única cuestión clara, porque en algún sitio hay que anclar el principio, es este mural que marcaba el punto medio de la exposición y en el que previsiblemente iba a haber algunos cuadros enmarcados encima. El resto se ha trabajado durante la semana de montaje y en base a prueba y error. Es necesario poner como ciertos anclajes sobre los que ya luego puedes empezar a mover y entonces esos anclajes o esos pilares eran el fundamento de poder luego hacer variaciones o poder construir con otras piezas más pequeñas, más grandes o bueno. El mural, inicialmente, habíamos pensado en la posibilidad de trabajar sobre un mural. Sí que es cierto que en el momento en el que Tashi me muestra esa pequeña fotocopia, que era un A3 con el monumento de Yagüe pintado sobre él y destacadas unas figuras, pero que en realidad eran figuras que surgían de la unión de dos o de repente de la negación de las extremidades de una. Sí que surgió esa duda de cómo plantear un mural aquí. Entonces es cuando en el momento en que se propone decimos bueno, y por qué no poner un gran ploter sobre la pared central y sobre esa pared pintar. Después cuando empiezo a ver todas las carpetas con la pintura de Tasio empiezo a entender que estamos con un pintor rápido que seguramente haya mucha pintura descartada permanentemente en una sesión de pintado del estudio pero seguramente hay mucha pintura que aparece como en cuestión de minutos, ¿no? Que en cuestión de minutos de repente puede tener una pieza de las que están aquí colgadas y que con una fuerza brutal. Esta semana para mí ha sido más anclaje porque era la necesidad de partir de algo fijo donde ya no te puedes mover y el mural era esa representación de algo que no voy a poder mover que está aquí que se ha usado un ploter que es el punto de partida de un proceso pictórico que suelo hacer en pequeño que es trabajar a partir de fotocopias, de material de archivo y ese proceso se ha llevado, digamos, a una escala grande a la escala de la sala pero el proceso técnico ha sido el mismo. Encontrar con que las paredes del edificio tienen una carga que no son las paredes del centro de arte a luz que no es un cubo blanco que hay como una carga histórica tanto aquí un poco tapada en las paredes pero ya no en los tabiques que dividen las salas pero que está totalmente presente en los techos o en los suelos yo creo que uno no puede obviar el lugar en el que trabaja jamás El proceso en el estudio pintando una obra y el proceso en la galería o en la sala proponiendo una exposición es muy similar o sea, el momento de crisis es el mismo y el momento de gusto es el mismo se comparte el miedo, se comparte el riesgo, se comparte el vacío ante la inseguridad a ver si lo vas a poder conseguir o no pero ha habido mucho disfrute también pero ha habido momentos en los que realmente pensaba que que me faltaba algo, que no iba a poder completar esta sala y la posibilidad de fracasar siempre está entonces la pelea es como... sin saber a dónde vas a llegar pero siempre con la necesidad de encontrar eso y esa búsqueda es... bueno, aquí tiene una semana de duración en el estudio puede ser de meses y en otros casos es de un día pero bueno, esa es la magia quizás esensional espero que wi starring pero aparte yaET todavía no Muskeeping En tarot de Das